Estábamos viendo, no sé cómo se le diga, así tu uniforme, te preguntábamos por qué tenías como unas banderas en la parte del cuello. Primero, ¿quién es Álvaro? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? A ver, yo pues soy un apasionado por el arte de las ollas o por la artesanía de la cocina. El tema de las banderitas en el uniforme es que generalmente los cocineros donde vamos a trabajar nos ponemos la bandera del país a donde vamos y la bandera de donde venimos. Y particularmente pues llevo un tiempo largo yendo a México casi todos los meses.